Muy buenas compañeros del metal Bienvenidos a Pixelmonadventure Y va a empezar diciendo ¡Es de noche! Y son las 7 y pico Empieza a anochecer en invierno a las 4 O sea, es como... My goodness, mine Vamos a ver, no estoy con la cámara Porque hace mucho frío Y tengo sudadera y estoy en plan ahí Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Nani! ¡Nani! ¡Ay, que se me va a llenar la casa! ¡Qué nieve! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Olo, olo, 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 olo! ¡La tormentaca, padre! Aquí ¡Ah! ¡Escuchamos! ¡Ah! 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 Vale Estaba aquí haciéndose la piedra para hacer el puente Que no he jugado fuera de cámara desde la última vez Ya lo dije Que no iba... ¡Madre mía! El 2 de invierno ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡No se ve un cagarro! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Uh! ¿Está dejando de nevar? ¡No! ¡Se está haciendo... ¡Madre mía! ¿Pero que va a venir Satán a por nosotros? Se ha vuelto mucho más oscuro que antes Ahora vuelve otra vez Creo que es... Creo que es la niebla, ¿no? Que se va moviendo Aquí están los pollos a tope de Power Se van a morir de frío, pobrecillos Voy a ponerle la calefacción ¡Madre mía! ¡Ostras! Como veis está aquí todo Pues... Eh... Ya está creciendo todo ¡Me cago en todo, macho! ¡Que hace frío, colega! ¡Uy, uy, uy! Bajadón de FPS ¡Ah! ¡Oh! ¡Mucho mejor! Vosotros aquí tenéis... Yo aquí en mi casa es que no tengo techo ¿Cómo te llamas? ¿Ashley? ¡Ashley! 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 Vale, no sé qué he hecho ¡Ah, me ha dado pollos! ¡Ay, me ha dado pollos! Pues... ¡Uh! ¡Un pollo! ¡Me lo llevo! ¡Vamos, pollo! ¡Vámonos! ¡Tú y yo! Vaya, le he pedido aquí... Le tenía que haber pedido que me enseñara Pero... Le he dado sin pensar Sin más Le he dado sin pensar Vamos a dejar al pollo este por aquí ¡Uy! Perdón Déjate por ahí ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te ha gustado? Tengo huevos Y tengo un nest box Feeding tray Voy a poner el cero por aquí A ver si... Nuestra mascotilla Ahí va Has puesto un huevo, eh Que te he escuchado He escuchado que has puesto un huevo Toma, ¿quieres? ¡Ay! ¡Mira! ¡Lo ha puesto un huevo! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ha puesto un huevo! ¡Je, je, je! ¡Qué curioso! Vale, pues hay que cerrarle bien Y me lo tendré que llevar a algún sitio Digo yo Madre mía Este día es... Es acojo plástico A ver Y vamos a hacer... Y vamos a hacer las misiones Y vamos a continuar con la misión De... Esta, ¿no? Iba a hacer esta También puedo hacer estas Pero quería hacer esta La de todos los colores Y las máquinas también Quería hacer las máquinas Esto... No, en principio La de las mochilas Necesito hilo Que ya tengo, por cierto Vamos a hacerlo Vamos a hacer lo que ya va siendo ahora Eh... Y lo tengo Tengo de sobra ya O sea Conseguí bastante Mira, lo veis A ver Esto... Crafteo ¿Cómo era el crafteo? Creo que eran dos así Hay que hacer dos más Así que... Bueno, no lo sé Un momento Vamos a hacer uno Porque creo que ya van dos Cada uno Efectivamente Y ahora es la misión Completada Efectivamente Y ahora hay que... Calentarlo sin más ¿No? Ahí Y ya está Y nos sale el Tanet Leather Uy, no Esto no Esto Sí, Tanet Leather Perfecto Y... Luego Podremos hacer ya La primera mochila Y eso ya será mucho mejor No sé por qué he salido Pero... Esto está... Está hecho ya Míralo Vale, vamos a dejar que se vaya haciendo No sé cómo irá esto Pero tendré que prepararle Una granja para estos pollos Porque quiero hacer La granja de pollos Pero no una granja Con vallas Y ya está Sino algo como esto Pero para... Masacrar Masacrar pollos Tiene que haber alguna manera De para contabilizar ¿No? Si hay, yo que sé Veinte pollos Si sale otro Cae Cae uno por algún sitio O algo así No lo sé Tengo que mirar Cómo hacerlo Para que quede Para que quede Mucho mejor Voy a ver si tengo vallas hechas En algún sitio Tengo solo quince Bueno, he ido tras dos Diecisiete vallas Ni de cerca Pero bueno Puedo hacerles aquí Vamos a ponérselo aquí De momento Para... Básicamente para que no se vaya ¿Eh? Ahí está Pollo, ven aquí Ven No, pero entra adentro Ahí Muy bien Ese es tu sitio, ¿eh? Vale, pues ya está Y esto terminado Lo tenemos Misión completada Completada, ¿verdad? Completada Completada Hierro Me ha dado cuero, ¿no? Y me ha dado hilo Perfecto Oye, dale Con la U Nada, vamos a hacer Ahora sí Vamos a hacer Nuestra primera mochila Vámonos Venga Con esto ya podré llevar Más ítems Vale, la primera mochila A ver, ¿cómo se craftea? Eh... Backpack, backpack, backpack Backpack, backpack, backpack Vale, con ocho Y un iron frame Tengo un iron frame hecho No sé dónde Pero lo tengo hecho Aquí Y ya está Solo es esto, ¿no? Y ya lo tenemos todo hecho Voy a quitar Esto ¡Ole y ole! Las cosas bonicas Sí, señor Dámelo todo Perfecto Perfecto Esto ya va viento en popa Todavía no corta el mar Si no huela Vale, y ahora Hay que hacer la La mochila mediana Vale, tengo que mirar Cómo se hace esto Pero tiene pinta de con cuero De este... De hilo, ¿no? Tiene pinta Vamos, por lo menos Vamos a mirarlo Hay que hacer... Espérate, ¿qué partes? Hay que hacer la parte de arriba Y la de abajo La que no hay que hacer Es la del medio Esa será para la mochila grande Vale, sí Top Y ahora hay que hacer Top Vale, son Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y otros cinco, ¿verdad? Vale Se necesitan diez Más el iron frame Vale, pues hay que hacer Dos, cuatro, seis, ocho Diez Y luego para la mochila No, no, no habrá que hacer nada, ¿no? Pues no lo sé No, no hay que hacer nada más Vale, entonces bien Podemos hacerlo Perfectamente Y nos sobra para hacer Dos más de cuero Eso, mételo por ahí Y la mochila Aquí la tenemos Es muy pequeña Evidentemente Es la primera Pero bueno De algo ya nos servirá ¿Cómo vais? ¿Pollito? Muy bien Me alegro Tenemos que invocar a la diosa En algún momento Para... Para ver qué nos cuenta De la siguiente misión, ¿eh? Y voy Estoy recogiendo esto ¿Veis? Que tengo ahí ya unos pocos Porque si voy a hacer la misión De todos los colores Probablemente necesito Por lo menos veinte A lo mejor Veinte de cada color Para... Hacer todos Y mejor que sobre que falte ¿Verdad? O sea, tenemos treinta y seis Pues con un stack de cada Pues ya estoy seguro De que podré hacer de todo Y me sobrarán Porque necesitaré Como mucho Quince de cada color Digo yo Como mucho, ¿eh? Pero bueno Yo siempre Pre... 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 Igualmente Hay... Hay... Hay vals Que son... Eh... Más útiles que la ultra Depende el momento La ultra es buena siempre Pero por ejemplo Para la... Para Pokémon pesados La... Pesobol se llamaba Creo que sí Eh... La Ocasobol de noche Es muy, muy buena Eh... Para los de Pokémon de bajo nivel Puede que sea bueno La Anidobol Esto según... Según vayamos necesitando Posiblemente Hacer... Hacer... Ocasobols Ocasobols son las que más me gustan De las que hay De las que se pueden hacer Más normales Por... La Pesobol También os he dicho Que está muy bien Si se pudieran hacer La Parquebol Y la... Master Pues haría esas Pero no se pueden hacer Y... La Turnobol A lo mejor Si están muchos turnos Para legendarios Puede ser, ¿no? La Velozbol Es interesante también Y... Poco más, ¿verdad? Sí, yo creo que en esas Está guay De esas a lo mejor Hago más Para... Para poder... Vale, vamos... Ahora vamos a hacer los Item Frames Los palitos se hacen así Pero no sé cuánto... Bueno, no sé el casteo No me acuerdo el casteo No voy a mentir No me acuerdo Vamos a escribir Backpack Backpack Esto es de... ¡Ah! Y se necesitaba hilo No mejoró, ¿ves? ¿Era así o al revés? Ah, sí Vale, y se necesitaban dos ¿Por qué se necesita hilo? Hilo es lo peor Vale Y ahora esto así Tenemos la parte de arriba Y ahora esto así Y... No, al revés Así Y tenemos la parte de abajo Ponemos esto aquí Y esto aquí Y tenemos la mochila mediana Y ahora lo que hay que hacer Para la grande es lo mismo Pero con la parte del medio también Y solo me dan 20 de hilo Es muy poco No voy a tener para esto Probablemente no tenga para eso Vale, hay que hacer... Vale, pues la parte de en medio Supongo que necesitará 4 Vale Necesitamos 14 Así que hay que hacer 7 de estos No tengo suficiente ni de coña, creo Para hacer 7 Ni de coña Tengo para hacer 3 Y no tengo más hilo Vale, vamos a ir haciendo esto Pues hay que conseguir hilo Sea como sea Pues la verdad es que no sé Cómo lo voy a conseguir, eh Fuera de coñas Uy, mira Un huevo pequeño Y ahora esto Cómo lo utilizamos Porque no lo tengo ni idea Así es que como no me lo ha dicho Ha salido un huevo pequeño Pero Ya veremos cómo lo utilizamos Y estos Cómo se utilizan Pues vale Si es que tengo los pollos Tengo los otros Vale Y vamos a por hilo Necesitamos hilo Para hacer Esa misión No sé cuánto Porque luego necesitamos Para hacer los ítem frame Necesitamos 4 más Los ítem frame no Los frame de hierro Necesitamos 4 8 y 12 Más Más cuánto Más Más humo Necesitamos Pero cantidades Indecentes Esto no estará abierto ¿Verdad? ¿Abrirlo? ¿Abrirlo los domingos? No, no abrirlo los domingos Voy a dormir Y esto no se congela Mira Voy a ver si Vende hilo Alguno de estos No lo sé Vamos a dormir Vaya día este El día 2 Que se supone que es de noche Pero se ve más claro Que de noche Vamos a dormir A ver que A ver que nos espera El día 3 Lo mismo, ¿no? Sí Tormenta Seguimos con tormentaza ¿Qué te pasas? Esto sí que es invierno Y no en el episodio pasado Que ponía Que se llamaba invierno Vamos Ventisca Blizzard Blizzard Pues vamos a Investigar ¿Por qué no? Vamos a mover Lo malo es que si veo O sea Para ver los shiny Me cago en la leche Lo que no va a costar ¿He visto el Ferrari? Lo he visto Vamos a ir Hacia Un bosque Si es que puedo ir Si pongo una antorcha ¿Qué pasa? No se ve mucho mejor Un poco mejor Simplemente Joder Madre mía Bueno Esto es aventura Condiciones climáticas Adversas O sea Si sea todo Si fuera todo flor Eh Deloto Por así decirlo Pues no sería interesante Hay que buscar Caterpies Whittles Metapod Kakunas Vidril No sé Si lo da Si lo da Ariados Spinarak Todos esos hay que matarlos Joder macho Pero si es que no se ve nada Mira aquí hay un Hopip Ratata Tú también Ratata y un Pichip Elegándose Vale Aquí parece que hay bosque Madre mía No se ve nada A ver En serio me vais a atacar Para darme una pluma No me des nada Vale a ver si vemos Caterpies Mira si te pones encima De algo Uff Ya ves por lo menos Y voy encima De los árboles Que vamos Que debería haber Igual Ni un Caterpies Bueno es que no hay Ni un Pokémon Ahí hay uno Y es un Starly Era un Starly ¿Verdad? Un Staravia No sé Si es que no veo nada Es que está Esto Madre mía Va La tormentaca Mirad Mirad en minimapa No hay ni un Pokémon Mira hay dos Solo vemos dos Pokémon En una esplanada enorme Bueno esplanada Bosque En este bosque No quieren salir Pokémones Pokémones Plains No me vale Que desastre Compañeros Que desastre Ahora si Ahora que me podría salir Un Legendario Por cierto Ahora que si que podría Atraparlo Además con tormenta de nieve Así tope guapo Pues no me sale ninguno ¿Será porque Ha pasado poco tiempo? No me acuerdo De Suicum Creo que si que ha pasado Muy poco ¿Pero de los otros? No sé Aaron no Cadabras Deberíamos Centrarnos en un objetivo Ahora en cuanto Esto Y por ejemplo Ir A por la primera generación A por todos los de la primera Podríamos hacerlo Podríamos Es más Vamos a hacerlo Vamos a empezar hoy Vale Bulbasaur Las evoluciones Charmander evoluciones Me cuenta que lo tengo Está bien Squirtle Caterpie No tengo a Metapod Vale Icarus lo tenemos Y este Arbok Este no sé quién será Raichu Sandriu Vale Clefairy Bulpix Jigglypuff Zubat Odis Vale Vamos a Vamos a intentar Vamos a por la primera generación A saco a por la primera Que nos puede faltar Magikar Yo creo que lo tengo Por ejemplo Goldin Goldin seguro que no lo tengo No hay nada Tampoco O sea Mira que bien se ve debajo del agua Krabi Krabi puede que no lo tenga Krabi puede que no Lo tenga Me va a costar la primera generación Por los orbes De los pájaros legendarios Eso sí que va a costar Y lo demás es tontería Vale Tenemos a Krabi Lo atrapamos al final Sí lo atrapamos Vale Krabi lo tenemos Kingler seguro que no Vale Cookie 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 Lo que tú quieras Vamos para casa Vamos a ver Si Aquí A ver cuando hagan spawns Puchamones Pijioto por ejemplo Lo tengo Pidge Pidge seguro Pero Pidgeotto Mira Hablando del rey de Roma Pidgeotto no lo tengo Le probamos No un ataque Es que le voy a reventar Vale Me tiene que hacer placaje O algo de esto Vale Paralizado Eso es lo que quería Gracias Pidgeotto Vamos Atrapado ¿No? No Se ha liberado A la última Macho Vale Es que no tengo ninguno Que podría hacerle Daño Ni siquiera Ultraball Hasta luego Al río Al río Una mierda Venga Joder Macho Que eres un Pidgeotto Te lo recuerdo Vale Pues nada Me la juego a hacerle ataque rápido Y me lo cago Pero no lo tengo Así que hay que atraparlo ¿Qué es eso? Ah Un machoque Madre mía Es que no se ve ni un cagarro ¿Eh? O el invierno es Me cago en la leche Con el invierno Pero mola que cambie O sea Que vaya así Con estaciones Está guay Le da un toque A ver Por ejemplo ¿Qué eres tú? Un roflet No me interesas Machón Hay muy poco Pokémon En invierno ¿Eh? Joder Están todos Con el frío ¿No? Venga Hasta luego Papito En En Eh 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 Coldín Coldín Cornada Eso 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 es No te paralizas No Cornada De nuevo Vale Te quieres paralizar Cornada Que hagas Cornada Guazote Vale Me parece bien Vale Ultra Ball Y tendremos a Goldín Si lo atrapamos Dos Tres Ah no Era el cuarto Perfecto Uy Porque me he caído Vale Tenemos uno más Tenemos uno más Tenemos a Goldín 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 Goldán Starling No me interesa Gracias Voltor A lo mejor Voltor Si que me Interesaría Voltor Voltor Podría ser Muy interesante Voltor Creo que salía En planes Esto es un bosque Champiñón Joder Macho Los FPS Como bajan Eres un pichi Estoy siguiendo Los puntos Amarillos Un Bellsprout No tengo a Bellsprout No Madre mía Los FPS Tienes placaje O algo así Bueno Te voy a lanzar una ultra Yo creo que te atraparás No Nivel 17 A la cámara Madre de Dios El invierno Arrollador Atrapado Vámonos 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 Está bonito La cosa es que Joder La bajada de FPS Es que mete Sin motivo Porque debería ir Perfecto Pero debería ir Fluido como siempre Bueno Como siempre Entre comillas Que no me veis las manos Pero entre comillas Pichiotos Venga Segundo intento Venga Paralízate Puedes ir paralizándote Deja de hacer remolino Tornado Bueno Ciclón Pero macho Dame por lo menos Me está haciendo Ataque arena Bueno Pues nada Te quieres paralizar Deja de hacerme ciclón Hazme ataque rápido Ataque Rápido O tornado Tornado Pero es físico También Ataque arena Mira te voy a lanzar La ultra Y a tomar por saco Es que me estás tocando Las narices Venga Hombre Y te sales Vamos a sacar A Teddy Ursa Hola Golpes furia Por lo menos Que le baje un poco La vida Si es que puede Te lo has cargado Pero que bestia Eres Teddy Ursa Pero que Que bestia Se lo ha cargado Madre mía Que bestia Ostras Que bestia Como se le ha cargado El pilloto De Seaweed Caterpie Caterpie Bueno hay que matar Todos estos Muere 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 Seaweed El rayo Hilo Bueno Uno Porque es una agua Ahora Ah porque hay agua aquí Es que me he caído Ah que me estoy muriendo De hambre Vale Estupendo ¿Quién hace el Eso es un Caterpie ¿No? El que hace Es un Caterpie Me está vacilando ¿Dónde está el Caterpie? Eso es un Caterpie Os lo juro Míralo Si os lo he dicho yo Que era un Caterpie Que no me da hilo Por cierto Vete a la mierda Oh un centro Pokémon Vamos para allá Y lo vamos a dejar Ahí dentro Yo creo A ver si ya Voy a Voy a pasar un poco Fuera ¡Muuuuh! ¡Sarenga! Ahí está En la rendija Estos son de los antiguos Están vacíos Porque En teoría No deberían salir Centro Pokémon Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Like, favoritos Todo ese tema Que mola cantidad Y nos vemos Muy pronto Con más ¡Chao! Mañana mismo ¡Adiós! ¡Adiós!